Continuamos con más información. En este nuevo bloque de la entrevista con el alcalde, la seguridad y el alto índice de homicidios que se presentan en Sonzón son los temas por los cuales se cuestionó al mandatario local. ¿Cuáles medidas se tomarán el próximo año para frenar la violencia? Es el tema de los homicidios recurrentes. Hablábamos al inicio de que las cifras incluso ya igualaron las del año pasado, los dos últimos años han estado pasados por ese tema de homicidios. ¿Qué tal si le comentamos, señor alcalde, a los televidentes qué es lo que pasa en Sonzón? ¿Por qué estamos pasando por una racha de violencia que pareciera no tener fin? Sí, no, ha sido un tema muy complejo y es que la situación con la venta de estupefacientes, lamentablemente, Dairo, televidentes, es muy rentable. Y en Sonzón es más rentable todavía porque aquí es más cara la droga que en municipios como La Ceja o Río Negro. Aquí vale, incluso nos dicen de la policía que vale hasta el doble cualquier dosis de drogas que son comunes aquí entre las personas que las consumen. Y cómo es tan rentable y cómo hay tanto quien consuma, hay tanta gente que ha venido de otras partes, hay tanta gente trabajando en aguacateras, tanta gente que ha llegado aprovechando, digamos, la oferta que hay laboral en el sector agropecuario, pues entonces el consumo ha aumentado y por ende las ventas también. Y eso entonces ha vuelto muy llamativo para bandas que se dedican a este tema, como por ejemplo el Mesa, que ya lo conocemos y que hemos escuchado mucho de él, y como por ejemplo esta banda denominada Clan de Oriente, que hace presencia casi en todo el oriente antioqueño y parte del oriente de Caldas también. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha venido en esa disputa. Hemos hecho cantidad de capturas. El año pasado yo recuerdo que terminamos como con 60 o más de 60 personas capturadas. Este año con cerca de 50 personas capturadas, buena parte de ellas hoy día en la cárcel. Pero resulta que hay otras que capturaron en 2017, en 2016, o en 2014, o en 2015, o en 2018. Esas personas que capturaron por temas de estupefacientes, de venta de droga, han ido saliendo. Entonces esas personas salen y salen a hacer exactamente lo mismo, a seguir delinquiendo y a seguir en temas de venta y tráfico de estupefacientes. Entonces digamos que siempre va a haber en el municipio una gran cantidad de personas dedicadas a este tema. Y entre las bandas, en la disputa por esas plazas que son tan rentables, pues lo que han hecho es que se han matado entre ellos. Porque esa es la realidad. La realidad es que se han venido matando entre ellos. Obviamente no todos, porque hay unos casos que son externos, algunos casos que han pasado en el campo, el tema del Magdalena Medio también un poco aparte de lo que ocurre aquí. Y lamentablemente, de todo corazón lo digo, pues personas, algunas personas inocentes, no son muchas, que también han caído pues en este tema. Porque lo hemos visto a Ángelo, por ejemplo, otro jovencito de la industrial que estaba por allá arriba, por los lados de Aguas del Páramo. Entonces, esa ha sido la situación. ¿Qué hemos buscado nosotros? Pues avanzar en materia de investigación, en materia de fortalecer los grupos de inteligencia, avanzando con operativos, haciendo allanamientos, capturando personas. Lamentablemente, y también lo digo de todo corazón, no ha sido suficiente. ¿Por qué no ha sido suficiente? Porque la tasa de homicidios sigue igual. Sigue igual. Es que estamos igualando la cantidad del año pasado que fue exorbitante, que fueron 28. Este año de los 28 se han esclarecido 17. Pero lo que me duele a mí, lo que nos sigue preocupando es que justamente sigue siendo alta. Ayer decía el Secretario de Seguridad en el Consejo que tuvimos, es que para ellos también se ha convertido en un reto, porque así lo es, porque ha sido de los pocos municipios que no hemos sido capaces de disminuir esas cifras, pese a los esfuerzos que hemos hecho en materia de prevención, en materia de acompañamiento, en materia de refuerzo con unidades de la policía, en materia de investigación, en materia de operativos. Todo lo hemos hecho, pero lamentablemente han seguido esas cifras así de altas. No es que nos hayamos quedado cruzados de brazos, porque en ningún momento, por el contrario, hemos buscado apoyo de todas las maneras, de todas las maneras, y no ha sido posible. Yo espero que con lo que se habló ayer, con el tema de la articulación que ya va a empezar a generar con los municipios vecinos y con los municipios del oriente de Caldas, pues logremos disminuir esas cifras. Para mí se ha convertido en una obsesión ese tema de disminuir esas cifras, de que se reduzcan los índices de violencia y de homicidios en Sonzón, porque Sonzón es un municipio querido, tranquilo, amañador, la gente le gusta venir aquí, pero esas cifras no nos dejan bien parados. Vemos que ha sido la parte en la que más dificultad hemos tenido, pero le repito que no nos hemos quedado quietos con eso. Tenemos el compromiso también de la fuerza pública, de los grupos especiales y de la gobernación de Antioquia para aunar todos los esfuerzos que sean necesarios, buscando entonces contener todo este tema de homicidios que se vienen dando en Sonzón. Alcalde, la cifra es preocupante, viéndolo con relación a otros municipios, porque incluso creo, puede que se esté equivocado, que estamos por encima de municipios como La Ceja y Río Negro, que tienen una cifra de habitantes muy superior a la de nosotros. Sí, sino que el contexto es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Primero, allí tiene todo un sistema de seguridad mucho más moderno, los sistemas, por ejemplo, de biovigilancia son tremendos, pues Río Negro es el municipio más vigilado del país. Digamos que allí está la forma de garantizar seguridad de una manera más efectiva, pero también pasa por un tema y es que Sonzón es muy extenso. O sea, puede que allá haya más habitantes, pero Sonzón es mucho más extenso y eso también se nos dificulta mucho la operación, porque si usted revisa cifras, Dairo, buena parte de los muertos de este año son en la zona rural. En la zona rural es de aquí de la parte alta y en la alta, en el Magdalena medio, que son contextos, pues digamos, diferentes, mucho más complejos, que a las personas que están en la ilegalidad les facilita mucho estar por la extensión del territorio. Entonces, yo no sé bien cuántas eran las cifras de Río Negro, que también ha aumentado, pues de hecho, Río Negro este año también ha tenido una cifra, un incremento importante en materia de homicidios, pero los contextos, pues digamos que ahí son supremamente diferentes. ¿Cuál es la situación? Que efectivamente la opinión pública y de hecho la gobernación lo mide por cada 100 mil habitantes y en ese sentido, por supuesto, nos deja votados, pero hay que entender también el contexto, el contexto y la situación, el tema del territorio y los conflictos que hay en él. Nuestra zona limítrofe con Caldas es muy extensa, por ejemplo, y eso ha facilitado mucho para que los delincuentes delincan en ese departamento y vengan y se resguarden en Sonzón. Delincan en Sonzón y huyen hacia Caldas y en ese ir y venir, pues también ha habido confrontaciones y muertos, lamentablemente. Alcalde, usted hablaba de la gobernación, incluso ayer se tuvo un consejo de seguridad, aparte de con la gobernación, también con la gobernación de Caldas. ¿A qué voy a ir con eso? Es que la gobernación en su momento estuvo, el señor gobernador, el Ceres de Seguridades entonces, pues que ya no lo es y hablaron de un cártel de los más buscados que nunca salió, que salía en 15 días, hablaron de un tema de cámaras de seguridad, pues que hasta la fecha no se han hecho efectivas. Es decir, desde la gobernación se dan quizás muchos anuncios que en la realidad no se hacen efectivos en el municipio de Caldas. ¿Cómo es esa relación con la gobernación? Pues que uno no ve cómo... Exactamente, y sobre eso les llamaba yo la atención a la gobernación ayer, o sea, les decía, se hablan muchas cosas, pero hay unas que quedan en el aire y no somos concretos, y si no somos concretos entonces no estamos cumpliendo. Por ejemplo, con el cártel de los más buscados, fue una lucha para que lo sacaran, apenas hace unos días lo sacaron con dos de los que están causando más resistencia y temor aquí en el suroriente, especialmente en Nariño, Chatarra y Camilo. Entonces, en ese sentido, muy lentos pues con ese tema, sobre eso se les llamó también la atención con el tema de cámaras de seguridad, si es diferente, es porque es un proyecto ya de orden regional. Nosotros estamos dentro de los primeros 23 municipios para, y ayer les pedí también prioridad con eso, que arrancáramos por razón que es el municipio que más dificultades tiene en este momento del Oriente Antioqueño. Ahí pues pusimos un recurso, el municipio puso 600 millones de pesos y la gobernación puso otros 600 millones para ese proyecto de cámaras de seguridad, que ya está en este momento en proceso de licitación. Ese ha sido muy engorroso, es por la demora ya como tal, que tiene que ver con que son varios municipios, bueno, todo el proceso contractual y en eso llevan más de un año. Y siendo realistas, de recursos propios no me alcanzaba para poner lo necesario que me permitiera tener ese sistema de cámaras ya funcionando. Hay que ser honestos con eso, por eso nos tocó someternos a esto y esperar todo este tiempo. Y en ese sentido, pues, sí me dijo ya el secretario ayer que están en proceso de licitación, le dije que cuando se adjudicará, en todo caso, se le hacía la petición de que arrancaran por Sonson, que Sonson empezara con la ejecución de ese proyecto porque es necesario, por el tema de la biovigilancia, porque eso genera persuasión, porque eso nos ayuda mucho a procesos de investigación, a recoger pruebas y poder judicializar todas estas personas que se capturan casi que a diario en el municipio. Al de venimos de una semana compleja porque se presentaron dos homicidios en un día, pero esta situación ha pasado en varias ocasiones durante el año en Sonson. Posterior a eso se hace un consejo de seguridad con entidades militares y de policía locales, departamentales e incluso nacionales. Pero el alcalde efectivamente vuelve y pasa a las tres, cuatro semanas al mes. Entonces, estos consejos de seguridad sí son efectivos, sí se toman medidas que de verdad traten de minimizar lo que está pasando en el municipio o de acabar. No, pero de hecho, Dairo, hacía mucho que no se hacía un consejo de seguridad, casi que desde el principio de año. Hacía prácticamente un año que no se hacía. El año pasado sí estaba ocurriendo eso recurrentemente, hasta que vimos que la solución, digamos que nada incidía hacer esos consejos de seguridad tan seguidos, independientemente de los acontecimientos. Lo que más bien buscábamos era que lo que se hablaba, lo que se organizara en un principio, se sostuviera, sea a pie de fuerza, sea el tema de inteligencia, de grupos especiales. Eso nos ayudó un poquito, pero finalmente no terminó por disminuir la cifra de muertos que se incrementó tanto en este último mes. Y ya pues con este último tema que usted menciona a estos muchachos, pues hombre, la verdad, hacía tres meses habíamos desarrollado un operativo en el que se capturaron unas personas, se desarticuló prácticamente el Clan de Oriente aquí y eso digamos que contuvo mucho durante esos tres meses el tema de homicidios. Pero como todo el tema con estas organizaciones y estos sujetos, quedan vacantes, digámoslo así, quedan vacantes esos puestos que ocupan estos delincuentes y rápidamente los llenan. Entonces ya como hacen, digamos este lapso de tiempo, estas personas entonces ya están otra vez en confrontación y eso es lo que generó pues el tema de estos últimos días. Incluso el último muchacho que fue muerto, ese muchacho fue uno de los capturados en el operativo de septiembre, que incluso tenía casa por cárcel. Bueno, lamentablemente pues entonces es también asesinado por estos grupos. Esperamos ya que con las cosas que se hablaron en el Consejo de Seguridad, con los acuerdos que se realizaron entre ambos departamentos, con la presencia de los grupos especiales que tenemos aquí, con el avance de las investigaciones también con estas estructuras, estemos conteniendo en la medida de lo posible este tema y que estemos dando otro resultado positivo como el que se dio en septiembre con personas aquí en Sonsón que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes, que es el que genera la mayoría o que es el que ha estado generando la mayoría de muertes en el municipio. Calder, pues obviamente si estuviera en sus manos pues no sucedería, pero podríamos hablar de un tema menos violento en el municipio de Sonsón y sin esa cifra tan alta de muertes. 2023, eso es lo que estamos buscando y por eso lo que les estoy contando, por eso lo que hemos hablado con la gobernación de Antioquia y con la fuerza pública, lo que aspiramos es que este año que viene y que es el año que nos falta, sea un año tranquilo, a eso le estamos apuntando y queremos, yo le quiero garantizar a la gente de que esté tranquila, o sea, no tiene por qué Sonsón estar convertido en un municipio donde la gente le ha miedo salir, eso no puede ser, eso no puede ser y estamos buscando todos los medios para garantizar que la gente, tanto en la zona urbana como en la zona rural, esté tranquila. Aquí hemos tenido un apoyo bien importante, por ejemplo, del Ejército Nacional, con la motorizada del Ejército y con el GAULA Militar Oriente, para atender todos los casos de extorsión que venían en un crecimiento también exponencial y hemos sido juiciosos y hemos sido responsables, hemos sido operativos y hemos desmantelado una cantidad de delincuencia común que venía en un tema de extorsión a comerciantes y aguacateros en el municipio y hoy en día están tras las rejas, están en la cárcel. ¿Por qué? Porque nos articulamos y porque trabajamos de la mano de la fuerza pública, de igual manera todas las energías puestas en que seguiremos trabajando para desarticular estas estructuras y buscar que se disminuyan esos índices de homicidio, que es lo que más nos afecta y nos preocupa en este momento. O sea, de ahí no nos bajamos, estamos buscando que eso sea efectivo, que estas acciones que estamos implementando sean efectivas para que la gente se tranquila.